Esta obra, consternadas y muy conmovidas por lo que habían tenido que vivir anoche, este es el testimonio. Fue una tragedia que no sé, no nos olvidaremos jamás. Una saga hermosa que nos vino a ver, una fiesta dentro del teatro, el teatro repleto, todos agradeciéndole a Mendoza, al Sonda, y nada. Y nos salvaron una foto con los López Galeones que se quedaron trayéndonos vinos y cosas, despidiéndonos de la gente. ¿Ustedes estaban por salir? Nosotros estábamos justo a punto de salir y escuchamos ese estruendo espantoso, no sabemos qué era primero, si había caído un balcón, si se había una bomba, un atentado, lo que fuera. Y ahí salimos, fue todo muy confuso. La acomodadora se desmayó, no quería que saliéramos. Al final abrimos la puerta, salimos igual, tuvimos un auto con cuerpos abajo, fue una cosa tremenda. Los hombres se organizaron enseguida y levantaron el auto y liberaron a las personas. Bueno, ahí lo único que pudimos hacer nosotras fue... Pero mira, hija, acá lo de nosotras no importa nada, lo único que importa, y les pedimos a ustedes que son de acá de Mendoza, estamos comunicadas con la directora del hospital. Hay una chica jovencita que está grave, que la vimos con Vero. Me quedó muy emocionada. No, es que es muy... hay que vivirlo. Y como dice Vero, yo siempre lloro. Ella siempre llora, es muy emocional, pero en este caso yo también. Así que nada, que nos mantengan informados, por favor, mendocinos, al intendente. Nos informa, nos está informando, yo tengo ahora una nueva parte de la jefa del hospital. Que nos comunicamos anoche enseguida para que, por favor... Que era la chiquita de 27 que tuvo... Es la que veíamos mal. Sí, que tuvo un poli-traumatismo de cráneo, y bueno, la están operando y ojalá salga. Va a salir. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, mendocinos, y nos vamos con un dolor en el alma. Pero volveremos. No, por supuesto, porque además las quieren mucho aquí en Mendoza. Fue el mejor público, fue el mejor público de toda la gira. Eso que dicen que los mendocinos son difíciles, que para nosotros fue el mejor público, el más cariñoso, el que nos esperó, más cantidad de gente en la puerta, con un amor increíble. Así que justo haya pasado. Con ellos nos parte el alma. Y lo único que queremos es saber cómo va la gente. Es lo único que nos importa a la gente. Ese público maravilloso que, con toda la ilusión de sacarse una foto con nosotras, terminó debajo de un auto.